Hola a todos, bienvenidos sean de nuevo a su canal Apps Contigo, mi nombre es Iván y el día de hoy les traigo un nuevo video donde les mostraré cómo podemos eliminar un canal de YouTube es muy sencillo, no nos toma mucho tiempo, así que sin más preámbulos, ¡vamos allá! Antes de comenzar el proceso, me gustaría comentarles que este video aplica tanto para celulares Android como iPhone, ¿ok? Para que no se preocupen, ¡comencemos! Primero vamos a comenzar por seleccionar el navegador En esta ocasión estoy utilizando Google Chrome, que la verdad me parece uno de los mejores navegadores que podemos encontrar en la Play Store y en la App Store, ¿ok? Vamos a seleccionarlo, ya que entramos al navegador, nos mostrará su pantalla principal y en la barrita de búsqueda vamos a escribir, ¡cuenta de Google! Ok, lo escribimos y seleccionamos la lupa en la parte inferior derecha, ¿ok? Lo seleccionamos En automático se realizará la búsqueda y ahora vamos a continuar seleccionando la primera opción que dice cuenta Google, ¿ok? Vamos a seleccionarlo, mandará a esta página y lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar el botoncito de ir a la cuenta de Google Lo seleccionamos Y en automático los mandará a la pantalla donde deben de accesar con la cuenta de correo donde tienen el canal de YouTube, ya sea de marca o la principal que desean eliminar, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta y puedan eliminar el canal correcto, ¿bien? Entonces vamos a escribir el correo, lo escribimos y después vamos a seleccionar siguiente Ahora vamos a escribir la contraseña, ¿ok? La escribimos Y después vamos a seleccionar el botoncito de siguiente Lo seleccionamos Pues bien chicos, con esto ya hemos accedido a la cuenta de Google Ahora solo debemos de definir qué es lo que queremos eliminar, ¿ok? El siguiente paso es muy importante así que espero le tomen la seriedad suficiente porque aquí es el momento donde vamos a definir qué canal vamos a eliminar, ¿ok? Y para eso vamos a seleccionar en la parte de arriba donde está nuestro nombre de perfil o foto de perfil Lo seleccionamos Al seleccionarlo, como verán, esta cuenta tiene una cuenta principal y aparte una cuenta de marca, ¿ok? Entonces aquí es donde debemos definir qué es lo que queremos eliminar En mi caso yo voy a eliminar la cuenta de marca y para eso voy a seleccionar ejemplo apps, ¿ok? Y de hecho ustedes al momento de acceder pues ahí les desglosará todos los canales que tienen en esta cuenta, ¿ok? Solo tendrán que seleccionarlo de esta manera Y como se darán cuenta cambió la información a lo que es la cuenta de marca Es decir que ahorita vamos a realizar ajustes sobre la cuenta de marca Que es el canal que vamos a eliminar, ¿bien? No sé si quedó claro pero de cualquier manera pueden dejármelo en los comentarios Y sin problema los apoyo, ¿ok? Ya nada más como un comentario Este en el caso de que deseen eliminar la cuenta principal o el canal de la cuenta principal Tan solo deben de seleccionar en la parte de arriba Y seleccionar la que indica predeterminada, ¿ok? Como por ejemplo de esta manera Esta es digamos que la cuenta o el canal predeterminado para esta cuenta de correo Pero en mi caso yo voy a mostrar como eliminar la cuenta de marca, ¿ok? Que es básicamente el mismo proceso Solo que ese es el canal que yo deseo eliminar Vamos a seleccionar otra vez en la parte de arriba Y voy a seleccionar la cuenta de marca que ya les había indicado, ¿ok? Seleccionamos Y ahora sí, para continuar con el proceso de eliminación Vamos a deslizar la barra de arriba Si se darán cuenta hay unos ajustes aquí Pues vamos a deslizarlos hasta encontrar datos y privacidad Lo seleccionamos Ya que entramos aquí Vamos a deslizarnos hasta abajo Hasta encontrar la opción de descarga o borrar tus datos, ¿ok? Ahí vamos a seleccionar Borrar un servicio de Google Lo seleccionamos Nos solicitará confirmar nuestra contraseña de acceso Así que vamos a escribirla Ya que entramos a borrar un servicio de Google Aquí pues prácticamente es donde comenzaríamos la eliminación del canal, ¿ok? Es importante, confirmen en la parte de arriba Que sea el canal que desean eliminar bien Es decir, que la foto de perfil o la primera letra del nombre del canal Debe de estar en la parte superior, ¿ok? Deben de revisar bien Porque aquí es donde comenzamos la eliminación, ¿vale? Y lo siguiente que vamos a realizar Es seleccionar en el botecito de basura Que está al lado de YouTube, ¿ok? Lo seleccionamos Nos solicitará volver a confirmar la información Con nuestra contraseña, ¿ok? Vamos a ingresarla Continuando con el proceso Ya que pasamos a la pantalla de quitar el contenido de YouTube Pues nos solicitará Qué es lo que deseamos realizar con nuestro canal Ya sea ocultar nuestro contenido Es decir, que ocultaría nuestros videos Nuestras listas de reproducciones Pero el canal seguiría existiendo, ¿ok? Pero en este caso, pues deseamos eliminar todo el canal Y para eso, pues vamos a seleccionar la opción de abajo Donde indica deseo borrar mi cuenta de forma permanente Lo seleccionamos Al momento de seleccionar la opción de deseo borrar la cuenta Pues nos mostraría todas las opciones A las cuales ya no tendríamos acceso Al borrar nuestro canal de YouTube Y en el caso de que se hayan arrepentido de la eliminación del canal Pues este es el momento exacto Para ya no continuar con el proceso, ¿ok? Pero nosotros, pues venimos a eliminarlo Así que les muestro el proceso como continúa Y para eso vamos a seleccionar los dos check que están en pantalla Los seleccionamos Y después vamos a seleccionar el botoncito de borrar mi contenido Lo seleccionamos Y se comienza a borrar el contenido Este proceso puede durar un poco de tiempo Pero al final se realizará la eliminación completa De esta cuenta de marca o canal de YouTube, ¿ok? Así que chicos, pues espero les haya agradado este video No olviden suscribirse, darle like Y en el caso de que tengan alguna duda Pues déjenmela en los comentarios Para poder apoyarlos, ¿ok? Les dejo por aquí unos videos Porque sé que les van a servir Y también los espero en mi próximo video Bye, bye